Son unos genios, a mi no me parece que exista una mejor unión de equipo que alguien se hubiera ocurrido juntar a Carlos Álvarez y a Jorge Benavíez juntos para hacer un programa. Son buenísimos. Señoras y señores, en vista de los últimos acontecimientos y el impase marítimo surgido por el problema limítrofe entre Perú y Chile, se inicia el primer debate del siglo, representando al Perú, un hombre que se caracteriza por su cordura y moderación, ¡el loco Bainan! Y representando a Chile, el que traza la línea marítima a su antojo, dictador, genocida, ratero, ¡ah!, me olvidaba, accionista de Luchetti, general Don Augusto Pichonet. Primer round de este debate diplomático, geopolítico y bélico. Tiene la palabra el representante del Perú. Adelante, señor Bainan. ¡Bravo! Señores periodistas, ya estamos hartos de los atropellos de los chilenos. Primero quisieron apropiarse del pico peruano, después quisieron agarrarse la papa. Bueno, aunque la papa hay en todo el mundo. Pero la papa peruana es la más jugosa. Y el colmo de los colmos, también se quisieron quedar con el suspiro a la limeña. Y los conchudos, todavía siendo a la limeña, querían que sea chilena. Y ahora, también se quieren quedar con nuestro mar. Pero no se preocupen, porque yo soy íntimo amigo de Aquaman. Ya me dijo, cualquier cochita, que lo llame. Y si nos hacen muchos problemas, vamos a hablar con vos, que esponja. Ya me dijo, avísame hermano, yo me meto al mar y lo chupo todo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de nuevo? Ahora tiene la palabra el representante del país de los angurrientos. Adelante, general. Yo no voy a corresponder a su majadería. Ahí va. Respetados. Respetados son los reconchetos. Estoy muy mortificado, porque son unos malagradecidos, son unos ingratos ustedes. ¿Por qué? Porque nosotros de generosos, de buena gente, le devolvimos tango a ustedes que tango era nuestra. Y no hagan mucha bulla, porque ahorita mando a cerrar Ripley, Saga y Oqueplaza, que son chilenos y se quedan calatos. No tienen nada que exponerse usted, vos. Ay, ¿qué estás hablando, oye? Normal, porque yo me he visto en gamarra. Así es. Pero antes tu hermana me lo agarra, vos. Oye, viejo, yo no tengo hermana, tengo hermano. Entérate, trabaja en el puente de Quiñones. Malón. Defiéndete, viejo rayado. Señor, yo prefiero ser rayado, pero no ser roto. ¡No te chupes, loco! ¡Túmbate, viejo! Señores, el mal de Grau, nadie me lo toca. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Loco, presidente! ¡Es de nosotros! ¡Loco, presidente! ¡Loco, presidente! ¡Es chileno, es chileno! Yo me pregunto, señores periodistas. ¡Está loco! ¡Chonores peruanos! Yo quiero solucionar este problema. Trae soluciones. Pero yo me pregunto, ¿por qué los chilenos quieren más agua? Si allá en Chile hay miles de lagos. ¿Qué? ¿Para qué quieren más agua? Oye, 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 llama desteñida. ¿De dónde saca, de dónde saca un chico que hay miles de lagos en Chile, vos? Mire, señor, yo vengo preparado. Lo que tengo acá, señoras y señores, es una guía telefónica chilena, donde figuran más de 3.000 lagos. Comenzando por el presidente de lagos, sus hermanos lagos, sus hijos lagos y sus nietos laguitos. ¿Qué es esto? En la página 3006 aparece la familia del mar. Juan del mar, Cristian del mar y Mario Mar. Oiga, esto no es serio. ¿Para qué quieren más agua el señor? Esto no es serio. Yo sugiero que mejor vayamos al mapa para dilucidar este tema. Por favor, este... Aceto. Vamos al mapa. Ahora usted va a ver cómo son las cosas. Vamos a ver, señor. Vamos al mapa. Ahí está el mapa, ahí está el mapa. Muy bien. Habla, viejo fallao. Para nosotros, los chilenos, el límite está así, para acá, y así va a quedar, vos. Así va a quedar el límite, vos. Pero en vista que estos eugenios están muy espesos, cuidado, porque ahorita hacemos la línea hasta tumbes, Dios mío. Así que mucho cuidado. Entonces, como ustedes pueden observar, esto es paralelo. Todo dice para mí. ¿Qué cosa dice usted? ¿No dice que todo es paralelo? Y yo soy lino. ¡Viejo imbécil! ¡Me lo mataste! ¡Ah, un pájaro no muere dos veces! Bueno. Lo escucho, señor Rayado. Señores periodistas, compatriotas, no se preocupen, que yo tengo la chuluchón. Esta es la chuluchón. La línea que nosotros proponemos, señor Roto, es la siguiente. Digamos que lo escucho. Parte del mismo punto, con la diferencia que nosotros exigimos esto. ¡Ah, no, 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 no! ¿A qué? Si usted, si usted hace esa línea... ¡Que viva el Perú, carajo! ¡A qué? Si usted hace esa línea, entonces yo hago esta línea. Tranquilo, que hay bastante tinta. Si usted hace eso, entonces inmediatamente, señores y señores, nosotros procedemos a hacer esto. ¡Ah, no! Entonces yo hago esto. No hay problema porque yo hago esto. Yo hago esto. Y yo hago esto. Y yo hago esto. Y yo hago esto. Y esto. Y esto. Y esto, 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 y esto. ¿Sabe cosa, ya usted me hartó? Mejor voy a matar el mar del Perú. ¡No, no, nada, señor! ¡No! ¡No! ¿Pero qué cosa ha hecho? ¿Qué está haciendo? Salvando algo en nuestro mar. ¡Ay, Dios mío, qué miedo! Ahora sí, ya no molestamos. Ahora sí, nos vamos a la Corte Internacional de la Haya. Y ahí le damos en el suelo. Y problema, cholo y chonado. Ah, muy bien. Si el Perú lleva este caso a la Corte Internacional de la Haya, Chile llevará este caso al Cora Norte. ¡Ay, no! Ahí Genaro me ha dicho que no hay pierde, cunchetoro. Bueno, en vista que no nos hemos puesto de acuerdo, lamentablemente, vuelvo a repetir, lamentablemente, iremos a la guerra. ¡Ah, guerra armamentista! No, guerra de las almohadas. Guerra de las almohadas, guerra de las almohadas. ¡Guerra de las almohadas! Señores, habiendo tocado con tu rodilla la alfombra, el menchor choyó. Pero esto no se queda así. Ahora viene guerra de bolitas. ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Acesino! ¡No! ¿Quién? ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Viva Chile! ¡Maldito! ¡Señores! Lamentablemente, toqué con mi rodilla la alfombra, uno a uno. ¡Eso! ¡Si interpreted! Procedemos a continuación A la guerra con espadas Ahí está Ven a hacer primero Está fallado Ahí está ¡Tu madre! Bueno, ahora me toca a mí El mío es más grande ¡Señores, te hemos ganado! ¡Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh ¡Perú, Perú! ¡No!